Los Adventistas del séptimo día creemos como nuestro único credo a la Biblia y tenemos una serie de creencias fundamentales basadas en las sagradas escrituras, así que te invito a que me acompañes a revisar, repasar o aprender 14 de las 28 creencias de la Iglesia Adventista del séptimo día, porque en esto creemos. Doctrina de Dios, Primer creencia, la Palabra de Dios Las Sagradas Escrituras o también conocido como la Biblia abarcan el Antiguo y el Nuevo Testamento, constituyen la Palabra de Dios escrita que fue transmitida por inspiración divina mediante santos hombres de Dios que hablaron y escribieron impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de la Biblia, Dios ha comunicado a todos los seres humanos el conocimiento necesario para la salvación. Las Sagradas Escrituras son la infalible revelación de la voluntad divina, son la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación autorizada de las doctrinas, un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. La Biblia es el libro de Dios, es su mensaje para nosotros. En la Biblia podemos oír la voz de Dios que nos habla a cada uno de nosotros. Segunda creencia, la Deidad También conocido como la Trinidad, hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. Dios es inmortal, omnipotente, omnipresente y omnisapiente y superior a todo. Él es infinito y más allá de la comprensión humana, único digno de recibir alabanza, adoración y servicio. Dios el Padre, Jesús y el Espíritu Santo hacen lo mismo, piensan exactamente igual y aunque se manifiestan como tres personas, Dios no hay más que uno. Tercer creencia, Dios el Padre Dios es el Eterno Padre, es el Creador, Originador, Sustentador y Soberano de toda la creación. Es justo y santo, misericordioso y piadoso, lento para la ira y grande en amor. Las cualidades y facultades que se manifiestan en el Hijo y el Espíritu Santo también son revelaciones del Padre. No conocemos mucho de Dios el Padre, pero lo importante es que sabemos que nos ama porque envió a su Hijo Jesús para salvarnos. Cuarta creencia, Dios el Hijo Dios el Hijo fue encarnado en Cristo Jesús, por él todas las cosas fueron creadas, se reveló el carácter de Dios, la salvación de la humanidad se llevó a cabo y el mundo es juzgado. Aunque es verdadero y eternamente Dios se convirtió en hombre, concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, vivió y experimentó la tentación como ser humano, pero ejemplificó perfectamente la rectitud y el amor de Dios. Mediante sus milagros manifestó el poder de Dios y estos dieron testimonio de que era el prometido Mesías de Dios. Sufrió y murió voluntariamente en la cruz, en nuestro lugar por nuestros pecados, resucitó y ascendió con su Padre, pero volverá otra vez en gloria por su pueblo a restaurar esta tierra. Quinta creencia, Dios el Espíritu Santo Dios el Espíritu Eterno participó en la creación, la encarnación y la redención del Hijo, inspiró a los escritores de la Biblia, llenó la vida de Cristo con poder, llama y convence al ser humano y a aquellos que responden los renueva y los transforma a la imagen de Dios. Enviado por el Padre y el Hijo para estar siempre con sus hijos, dota de dones espirituales a la iglesia, la capacita para ser testigo de Cristo y en armonía con las escrituras, la guía a toda la verdad. El Espíritu Santo actúa para cambiar nuestros corazones y para que nos parezcamos más a Jesús. Nos habla con una vocecita y nos muestra cómo podemos identificarnos con Jesús. Segunda doctrina, doctrina del hombre, la creación como nuestra sexta creencia. En el comienzo de todo, Dios creó los cielos y la tierra. Dios es el creador de todas las cosas. En seis días Dios hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, pero en el séptimo día descansó. De ese modo, estableció el sábado como un monumento perpetuo conmemorativo de la terminación de su obra creadora. El primer hombre y mujer fueron hechos a la imagen de Dios, como la obra coronante de la creación, que les dio dominio sobre el mundo y la responsabilidad de cuidar de él. Cuando el mundo quedó terminado, era bueno en gran manera, proclamando la gloria de Dios. La naturaleza humana. Séptima creencia. El ser humano fue hecho a la imagen de Dios, hombre y mujer, con individualidad y con la facultad de libertad de pensar y obrar. Cada uno es una unidad inseparable del cuerpo, mente y espíritu, que depende de Dios para la vida, el aliento y todo lo demás. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, negaron su dependencia de él. La imagen de Dios en ellos se desfiguró y quedaron sujetos a la muerte. Hoy en día, su descendencia, nosotros también sufrimos las consecuencias. El dolor, la enfermedad y la muerte nos alcanzan a todos. Pero Jesús vino para salvarnos del pecado y para acabar con todas esas cosas negativas. Creados para la gloria de Dios, se nos llama a amarlo a él y amarse mutuamente y a cuidar del ambiente que nos rodea. Tercer doctrina. Doctrina de la salvación. El gran conflicto. Creencia número 8. Toda la humanidad está envuelta en un gran conflicto entre Cristo y Satanás en cuanto al carácter de Dios, su ley y su soberanía sobre el universo. Este conflicto tuvo su origen en el cielo cuando un ser creado con libre albedrío se exaltó a sí mismo y se convirtió en Satanás, el adversario, y condujo a la rebelión a una parte de los ángeles. Satanás indujo a Dania a Eva a pecar, lo que provocó la desfiguración de la imagen de Dios en la humanidad, el trastorno del mundo creado y su devastación. Observado por toda la creación, este mundo se convirtió en el campo de batalla del conflicto universal, a cuyo término, el Dios de amor, quedará finalmente vindicado. Para ayudar a su pueblo en este conflicto, Cristo envía al Espíritu Santo y a sus ángeles para guiarlo, protegerlo y sostenerlo en el camino de la salvación. Novena creencia, la vida, muerte y resurrección de Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. La vida de Cristo es la muestra de obediencia perfecta a la voluntad de Dios. Dios proveyó el único medio para expiar el pecado humano, de manera que los que por fe aceptan esta expiación puedan tener vida eterna. Esta expiación perfecta vindica la justicia de la ley de Dios y la benignidad de su carácter, porque no solo condena nuestro pecado, sino también nos garantiza nuestro perdón. La muerte de Cristo es vicaria y expiatoria, reconciliadora y transformadora. La resurrección de Cristo proclama el triunfo de Dios sobre el mal y asegura la victoria final sobre el pecado y la muerte a los que aceptan la expiación. Esto declara el Señorío de Cristo ante quien se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra. Creencia 10. La experiencia de la salvación. Miren cuánto nos ama Dios el Padre, que nos puede llamar hijos de Dios. En su infinito amor y misericordia, Cristo llevó nuestros pecados para que en él podamos ser hechos rectos ante Dios y guiados por el Espíritu Santo. Sentimos nuestra necesidad, reconocemos nuestra pecaminosidad, nos arrepentimos de nuestras transgresiones y ejercemos la fe en Jesús como Señor y Cristo. Mediante Cristo somos justificados, adoptados como hijos e hijas de Dios y librados del dominio del pecado. El Espíritu renueva nuestras mentes escribiendo la ley de amor de Dios en nuestras mentes y nos da poder para vivir una vida santa. Al permanecer en él somos participantes de la naturaleza divina y tenemos la seguridad de la salvación ahora y en el juicio final. Cuando aceptamos a Jesús, él nos adopta como miembros de su familia. Cuarta doctrina, doctrina de la iglesia, crecer en Cristo como creencia número 11. La victoria de Jesús nos da la victoria sobre las fuerzas malignas que todavía buscan controlarnos y nos permite andar con él en paz, gozo y con la certeza de su amor. El Espíritu Santo mora en nosotros y nos da poder. En esta nueva libertad en Jesús somos invitados a desarrollarnos en semejanza a su carácter, en comunión diaria con él por medio de la oración, alimentándonos con su palabra, meditando en ella y en su providencia, cantando alabanzas a él, reuniéndonos para adorar y participando en la misión de la iglesia. La constante presencia de Jesús en nosotros transforma cada momento y toda tarea de nuestra vida en una experiencia espiritual. Jesús venció a Satanás en la cruz. Por eso nosotros también podemos vencerlo si dependemos del Espíritu Santo. Podremos crecer y cada día parecernos más a Jesús. La iglesia es la comunidad de creyentes que confiesan que Cristo es Señor y Salvador. Somos llamados a salir del mundo y nos reunimos para adorar, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucción en la palabra, para la celebración de la cena del Señor, para servir a toda la humanidad y para proclamar el Evangelio en todo el mundo. La iglesia recibe su autoridad de Cristo y de la Biblia. La iglesia es la familia de Dios. Somos adoptados por él como hijos e hijas. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es una comunidad de fe de la cual Cristo mismo es la cabeza. La iglesia es la esposa por la cual Cristo murió para poder santificarla y purificarla. Cuando regrese en triunfo, Él presentará a sí mismo una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Los que aman a Jesús y aprenden a seguirlo, formarán parte de la familia de Dios en la tierra. Esta familia está compuesta por muchas personas distintas y Jesús es quien la guía y la dirige. En los últimos días, cuando la apostasía se haya generalizado, se llamará a un remanente para que guarde los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este remanente anuncia el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. La llegada de la hora del juicio proclama la salvación por medio de Cristo y pregona la proximidad de su segunda venida. Este mensaje coincide con el juicio investigador y produce una obra de arrepentimiento y reforma en la tierra. Te invita a todos los creyentes a participar personalmente en este testimonio mundial. El remanente, las últimas personas que aman y siguen a Jesús, tendrán una tarea especial para los últimos días. Creencia 14. La unidad en el cuerpo de Cristo. La iglesia es un cuerpo constituido por muchos miembros de distintas naciones, razas, lenguas y pueblos. En Cristo somos una nueva creación, sin ninguna distinción, por lo cual no debe haber división entre nosotros. Todos somos iguales en Cristo quien por un mismo espíritu nos unió en comunión con él y los unos con los otros. Por medio de la revelación de Jesucristo en las escrituras compartimos la misma fe y la misma esperanza dando un mismo testimonio. Esta unidad tiene su origen en la perfecta unión de la deidad que nos adoptó como hijos suyos. En la iglesia hay muchas personas diferentes, pero todas trabajan unidas para hablarle al mundo acerca de Jesús. Espero que este video te haya servido para aprender o quizá repasar las 14 creencias hasta ahorita de la iglesia adventista del séptimo día. Te invito para que te suscribas y no te pierdas la segunda parte conociendo las 28 creencias de la iglesia adventista del séptimo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!